La cantante Rosalía a sus 25 años ya ha alcanzado su éxito y fama mundial con su canción Con Altura. Ante tanta fama, sus seguidores han buscado sus fotos del pasado y han encontrado unas imágenes en las que luce irreconocible. Por eso hoy te presentamos a Así Lucía Rosalía antes de ser famosa. La cantante española del momento Rosalía es una de las mujeres de la industria musical con más seguidores, debido a que además de su talento vocal posee una particular belleza. Actualmente la intérprete de Con Altura suele compartir ardientes fotografías en su cuenta de Instagram, en el que cuenta con más de 4.2 millones de seguidores. Pero esto se disparó ya que hace un año casi nadie la conocía. El año pasado solo era conocida por un 5% de la población. Ahora entre los jóvenes menores de 30 años ha llegado al 95%, cuando antes solo la conocían un 19%. Y debido a la fama que cobró en el último año, tantos fans como haters se encargaron de revivir videos que datan del año 2008 y en los que se puede ver a la cantante catalana muy diferente a cómo es actualmente. Rosalía inició su carrera con la canción Tú sí que vales en un programa de Telecinco, que buscaba el mejor talento de la televisión. En aquel momento Ángel Yacer y Noemi Galera no le tendieron la mano, pero no se esperaba que se convirtiera en un auténtico fenómeno, le faltaba encontrar su estilo. Son muchos los videos que hay de ella de su pasado y muchos usuarios analizan su físico, a lo que se preguntan ¿podría haber superado Rosalía? y muchos creen que sí. Cabe destacar que Rosalía a sus 25 años se ha convertido en todo un fenómeno imparable en todo el mundo, gracias al éxito que ha cosechado con su primer disco El Mal Querer, y con algunos singles que ha estado sacando durante todo este tiempo, como Con Altura con J Balvin y El Fenómeno de la Catalana ha llegado hasta el calendario Pirelli. La cantante protagonizará uno de sus meses del próximo año 2020, al lado de otras estrellas como Kristen Stewart y Emma Watson. Sin duda alguna todos cambiamos con el paso del tiempo, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que luce irreconocible y que se haya operado? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el siguiente video.